Un poquito para terminar ese comentario que lo hacía con Mónica. Claro, es un poquito entre ironía, pero también una dosis alta de realismo. Dina Boluarte no tiene que decir, la verdad, yo no insistiría con ese tema. Y es más, yo haría que incluso viaje más. A ver si me dejo entender. Cuando Alejandro Toledo estaba justamente en la situación que yo comentaba, 6%, en todo el tema de la paternidad de Sarai, el tema de los whiskeys, etiqueta azul, de las tardanzas. Es decir, estaba en el suelo. Me acuerdo de un editorial del Comercio que pedía la renuncia de Alejandro Toledo. Lo que hizo fue nombrar a un primer ministro que tenía un juego propio, que trajo a su propio gabinete, a sus propios ministros. Hoy por hoy, con Dina Boluarte a la cabeza, no hay manera de que alguien que tiene un poquito de dignidad, que se quiere un poquito, acepte ser ministro en las condiciones que tenemos actualmente. Donde gobierna una presidenta que no sabe absolutamente nada, que no sabe dónde está parada, que pululan amigotes, el chofer ahora tiene contratos con el Estado, pone aquí, pone allá. Amiguismo al 100%. Y cero, digamos, tecnocracia, cero gente capacitada. Entonces, nadie en su sano juicio va a aceptar un cargo de ministro. Por eso, estamos condenados a lo que tenemos actualmente. A Raúl Pérez Reyes, alias El Fortuito. Jania Pérez de Cuellar, fortuita. Todas personas fortuitas, que tienen un cargo de manera fortuita. O sea, es un accidente de la vida. Un accidente claramente negativo para nosotros los peruanos. Entonces, si es que alguien va a venir con la cantaleta, ya, digamos, bastante manía, ¿no? Decir, no, hay que sostener a Dina Boloarte, no, porque si no va a ser peor, puede volver el comunismo. Miren, el tema de Castillo. Yo tengo que insistir con el tema que, si las cosas se mantienen como están, el 2026, comparado al 2021, el 2021 va a ser un juego de niños. Pedro Castillo te va a parecer un estadista. Char de gol va a ser Pedro Castillo, a diferencia de lo que venga el 2026. Si mantenemos esta mediocridad de decir, no, hay que bancar a Dina como dé lugar. Y yo lo he dicho acá en más de una ocasión. Yo podría sostener también que el tema de la vacancia viene justamente no por odios, rencores, gente que en un momento tenía poder y ahora ya no lo tiene, pero lo que está claro es que es un Congreso mediocre, cínico, ¿no? rapaz que no está gobernando o no está haciendo leyes para el bien del país, sino para intereses personalísimos, particulares, de corto plazo. Entonces, si la academia, analistas, ¿no? De derecha, que siempre yo he leído, ¿no? Con interés. Así como a los de izquierda. Yo siempre me jacto de justamente leer a los que piensan como tú y sobre todo a los que no piensan como tú. Para ir ahí, ¿no? Removiendo ahí las ideas que uno tiene y finalmente seguir fortaleciendo, formando su opinión. Pero si nadie es capaz de decirle, ok, no vacancia, pero tienes que a tu hermano Nicanor, me lo mandas, ¿a qué país lo quieres mandar? Que se vaya. Tú quieres viajar, se te va a permitir más el viaje. Pero tiene que haber un ejecutivo, tiene que haber un primer ministro que tenga la capacidad de gobernar fuera del manto mediocrón de Dina Boluarte y que pueda convocar a personas importantes y no a los chistosos que tenemos actualmente. Como el fortuito Pérez Reyes, el señor Arista de Economía. Pues no toca, no tocan pito, viejo. ¿Qué nivel había anteriormente, no? Cuando en el Ministerio de Economía se le ponían duros, discutían, esto aquí no hacían. No, ¿por qué? Porque aquí finalmente son cosas técnicas. En cambio, esta mediocridad, con visos de sinceridad, ¿no? De Arista. No, somos un gobierno débil. Y ahí le jala la oreja, le jala la oreja a Dina Boluarte y dijo, si Arista... Dijeron por ahí hubo el rumrum que iba a haber un poquito de dignidad en ese gabinete y que Arista iba a renunciar. Estamos domingo 18, nada de nada. Seguimos en exactamente lo mío. Pero bueno, a cargo obviamente de caer pesado siempre con el tema que yo digo. Si es que nadie le va a exigir desde el lado de la derecha, con ese temor de que hay que sostenerla, que por lo menos haga este tema, que se aleje de la mediocridad de los amiguitos y de los familiares y que te nombre a un primer ministro que tenga la libertad de traer gente sabiendo que va a tener un juego propio, si nadie le puede exigir esto y a pesar de eso sigue defendiendo a Dina Boluarte contra viento y marea, estamos condenados a lo que va a venir el 2026.